Mr. Trump en frente con la señal de la cruz y luego lo van a hacer los papás que el Señor esté con ustedes y con su espíritu lectura del santo evangelio según San Mateo darles plenitud yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra quien será llevado al fuego del lugar de castigo palabra del Señor a ti Señor Jesús el espíritu del mal y una vez arrancados de las tinieblas nos llevara reina admirable de tu luz te pedimos que estos niños nos libres ya del pecado original habiten ellos el espíritu santo y sean así templo de tu majestad te lo pedimos a ti amén te lo pedimos a ti Les voy a pedir que después de esta invitación ustedes digan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Que le decimos, Padre, y Dios de bondad, porque has hecho brotar en nosotros la vida de hijos y ellos que van a dar esa fuente bajo el mar. Bendito seas por siempre, Señor. Que con el agua del Espíritu Santo, el Evangelio de Cristo a todas las naciones, bendito seas por siempre, Señor. Díganme ahora, bendecir esta agua, por la que van a ser los pecados de sus hijos tuyos, a quienes han llamado al baño espiritual, que dan la nueva vida en la fe de esta iglesia, para que vivan eternamente, por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora, hermanos, vamos a renunciar al mal y vamos a renovar nuestra fe. Les pregunto, papás y padrinos, ¿renuncian ustedes a Satanás? Sí, renunció. ¿Renuncian ustedes a todas sus obras? Sí, renunció. ¿Renuncian ustedes a todas sus seducciones? Sí, renunció. ¿Creen ustedes en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí, renunció. ¿Creen ustedes en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, que padeció, que fue sepultado, que resucitó de entre los muertos y que está sentado a la derecha del Padre? Sí, renunció. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, renunció. Levanten su mano derecha y digan conmigo, esta es la fe de la Iglesia que nos podríamos le profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora les voy a pedir que tomen asiento. Amén. La segunda puesta del segundo aceite que se llama Crisma y que va en la cabecita, con esto los niños quedan marcados para toda la eternidad de que somos propiedad de Dios. Incluso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has librado del pecado y le has dado nueva vida, por el agua y el Espíritu Santo a estos niños y a estas niñas, te pedimos que alugirlos con el crisma de la salvación, sean incorporados a tu pueblo y sean así miembros de Cristo, sacerdote, de Cristo, profeta, de Cristo, de Cristo, amén. Amén. Esa vestidura blanca. sea para ustedes el símbolo de su nueva dignidad de cristiana. Con la ayuda de los consejos y ejemplos familiares, concévela sin mancha hasta la vida eterna. Le decimos amén. Amén. Si los padrinos están de acuerdo en hacerse cargo de estos niños en la educación de su fe, verdaderamente como los padres de la iglesia, yo voy a pedir que junto con los papás tomen esa vereda en el esposo. Reciban la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz a fin de que estos niños que han sido iluminados por Cristo caminen siempre como hijos de la luz y perseverando en la fe puedan salir al encuentro del Señor con todos sus santos cuando venga al final de los tiempos. Y decimos amén. Amén. Papás, padrinos, esta fe les desea que sea la misma que acompaña a los niños en el segundo tratamento que es la comunión. Y también la confirmación y que sea la misma los mismos padrinos los que acompañan a estos niños en el segundo tratamento. Para que no digan ¡Ay, tú ya no matas en este! ¡Eh! Y no, hay que seguirle, hay que seguirle. ¿Estamos de acuerdo? Apaguen esa luz, por favor. Ahora sí, para evitar accidentes. Muy bien. Muy bien. Por uno de los sordos y hablar a los modos, les conceda su tiempo escuchar su palabra y profesar su fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Decimos amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. En la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, Él es sobre sus familias, permanezca para siempre. Amén. Pues le vamos a dar un aplauso a los nuevos hijos de Dios. Que lo levanten. Levántalo. Sergio, levántalo. Levántalo. Ahorita. Ahí, Rodríguez. Bien. El Hijo, el Espíritu Santo, Dios nuestro, tu palabra santifica todas las cosas. Derrama tu bendición sobre tus recuerdos de bautismo. Y concede a todos los que los van a utilizar agradecerte siempre por todos tus beneficios. Cumplir tu voluntad y alcanzar por la invocación de tu nombre la salud del cuerpo y del alma. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro. Amén. � 8,000 es el Amén. Amén. Gracias. 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 ¡Ay, no te sonríe a todo, Ivana! Santa, iré a ti. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva! Guasona, a Gustio... Ya llegó el taquero! Para los tacos ya tienes, para las tortas ya tienes todo amor El jamón, medios de seda Mira nomás que hermosura Y ahí está el recién bautizado Claro que siempre, toda la familia en tu corazón Guasona, Agustina Hoy en tu bautizo, aseguro, corregiré Todos mis errores, y un ejemplo, seguir seré Hoy en tu bautizo Porque no lo siento por ti Alguien me pregunta, ¿qué es lo que me pidió? Para hacerte feliz, y yo te hago feliz y i para que se muestran las penas para volver a y el y 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 bueno aquí lo que queda de lo que ya han comido las diferentes tandas ahorita van a sacar el sol sonete más recio porque ese no se oía bien y 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 Taquero Aquí con los bebés Festejando aquí a Yair Está comiendo Ay que chulo Papacitos bellos Que pasó Mira donde salió Quemaste Pareces nuevo Pareces nuevo Vente pa ti Quieren tacos Ya están los Otra vez al recalentado Nomás que el taquero Se nos quemó Todavía Hoy cumple su añito ¿Era mi niño? ¿A que sí? ¿A que sí amamos Y un picioso chulo? Ahora, ahora Estoy tomando el video Dale Dale Dale, dale Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó No pierdes el pino Porque si lo pierdes No pierdes el pino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó No hubo dulces No hubo dulces Oh, falta Manuelito Dale, dale, dale No pierdas el pino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Recio No, hombre Él está viendo allá Le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Si tu tiempo se acabó Bravo, bravo ¿Quién sigue? Dale, dale, dale No pierdas Súbele, súbele Súbele, súbele No pierdes Pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste dos Aguas con el palo Y tu tiempo se acabó Dale, dale, dale No pierdas Brincale, brincale Camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya la abrió Y tu tiempo se acabó Quebró el palo Porque si lo pierdes Pierdes el pino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Ya, 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 ya Pobrecito uno Ahora viene el palo Dale, baja No pierdas el pino Recio No pierdes Pierdes el camino Ya le diste dos Ay Diste tres Y tu tiempo se acabó Bravo Ándale Ándale Dale, dale, dale Dale No pierdas ¡Ah! ¡Pierdes! De uno Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Ya se atoró Ay, Camino No pierdas el pino Porque si lo pierdes Porque si lo pierdes Pierdes el pino Ya le diste una Ya le diste dos No, 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 no No es cuchillo No es cuchillo No es cuchillo Ámbraos Dale, dale, dale No pierdas el pino Porque si lo pierdes No, no No es cuchillo Es el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Se me ascoó Adiós y su tiempo se acabó dale dale su tiempo se acabó 10 dale dale no pierdas el tino porque si lo pierdes ya se acabó dale 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 no pierdas el tino porque si lo pierdes pierdes el camino ya le diste una ya le diste dos ya le diste tres y tu tiempo se acabó no ni así 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 javi mira un pelón ¡Ay, qué bárbaros! ¡No, yo no! ¡Mira, mira! ¡Se anda tirando, mira! ¡Ay, mira! ¡Tiro! ¡Esos son tuyos! ¿Son de Alexa? Hubieras agarrado algo, una bolsita, hija. Pues estaba mi tío y yo, yo, yo. Pues tenía otro palo. Tenía otro palo ahí. Lo estabas dejando que sufrieran. Lo hubiera, no hubiera aguantado, ¿verdad? ¡Ay, quién se ganó! ¡Ay, quién se ganó! ¡Quién se ganó! ¡Miren los besos! ¡Ahí están tirados! ¡Las banderitas! ¡Mira, los besos! ¡Los quices! ¡Muchos besos! Ahora sí, sigue la música. ¡Ándale, pues! Para cantarle ahorita. ¡Muchos besos! ¡Muchos besos! a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte cantaron los ríos señores un recetado amaneciendo en la luz vendiamos Dios levantate y amaneciendo mira que ya amaneció amaneciendo happy birthday to you cha 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 happy birthday to you cha 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 alabío alabau alabimbomba yair yair ra 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 sople que le sople que le sople bravo se enojo se enojo que le sople que le sople que le sople la mi mano estoy Shaky con la piñata ¡Qué bonita yo sí! También entró en la piñata ¡Qué bonita yo sí! ¡Qué bonita yo sí! ¡Qué bonita yo sí!